¿Qué haces fue él? Sí, ahí se ha parecido Mira, ya hay tres Mira, mira, ¿qué es eso? Mira, encima es nuestro Ahí le tenemos ¿Qué cojones es eso? Este está parando y se para encima nuestro Llévame Joder Mira tú lo que es la cosa, eh Joder, me he hecho quedado la vuelta Mira cómo va Estaba encima de nuestras cabezas ¿Qué es eso? Mira, mira cómo hace Y otra pasa por aquí Mira, hay dos Este que va para allá Tú, Santi, me cago en Dios para soñar Mira, mira, y otro Llama cuatro Mira, les, mira, les Como a mi nora Tú, saca un poco la munición esa que te he traído yo Mira, mira, mira